El juego de Killer Cards Si no me equivoco, llevándolo a cabo de la manera que os voy a decir Bueno, en primer lugar, las cartas deben ordenarse en una posición, deben ponerse ordenadas cíclicamente El orden puede ser el que quieras, pero siempre que sea el mismo Yo utilizo el orden natural de dichas cartas, que es círculo, cruz, ondas, cuadrado y estrella Así, todas ellas De manera que cuando tú enseñes las cartas a tu espectador, pues no le digas nada al respecto del orden Así que si las quieres pasar así en cascada, para que él vea las cartas y las verá alteradas Hombre, si hicieras una extensión, tampoco se ve Porque como no se ven completas, no tiene índices, pues no se ve ningún orden concreto Así que no hay ningún problema con este tipo de cartas O se las muestras a montones Tú le dices que el juego, pues es realizadas con cartas SP Explicas una historia sobre ellas si lo deseas La cuestión es que si utilizas la historia real del juego, pues son las cartas asesinas Bueno, por lo tanto, le vamos a romper toda duda al espectador Que le pueda surgir en el momento que le digas que el corte y complete ¿Qué ocurre con el corte y completado de las cartas? El espectador, el más profano, siempre cree que cortar y completar rompe el orden Eso nunca ocurre Lo que siempre rompe un corte es la primera y última carta Es decir, si había una primera carta y última, desaparece Pero no desaparece nunca el orden cíclico Empieza por otra, pero siempre mantiene ese orden Bueno, y cuando él decide detenerse, le pides que él elija la carta que le queda en la parte superior La extrae, la observa Y el mago procede a no retirar todas las cartas que van a ser las asesinas Elegidas por el espectador Teniendo en cuenta una cosa Que no debes romper el orden Es decir, extraerás todas y cada una de las cartas que representan el mismo símbolo Pero fíjate en el detalle De que no rompes el orden Que lo mantienes para que siga siendo un juego automático Ya no hay ninguna más En total 5 cartas Se compone de 25, 5 símbolos diferentes Por lo tanto, elegidas estas Cuando pases las cartas Hazlo de forma que tu espectador no vea que existe ese orden Que no se fije en ello Mientras le explicas cualquier historia Así que el siguiente procedimiento va a ser Hacer dos montones Puedes empezar de arriba a abajo como de abajo a arriba Da exactamente igual La cuestión es que hagas estos dos montones Alternando una arriba, una abajo Una arriba, una abajo Hasta finalizar por completo 10 cartas en cada montón Yo me he dejado las gafas puestas y no me hacen falta Bueno Aquí le pides al espectador que elimine o mate uno de los dos montones Como le hemos llamado a las cartas asesinas Pues estas son las que eliminan Y hará libremente el de arriba o el de abajo El que se le antoje Da exactamente igual Por lo tanto, supongamos Porque elija el que elija Siempre va a funcionar el juego Supongamos que nos elimina el montón superior Lo retiramos y lo guardamos De forma que nadie lo vea Lo dejamos aquí a un lado Pero importante Te lo llevas al bolsillo De las cartas restantes Procedes a realizar dos filas Poniendo carta arriba, carta abajo Carta arriba, carta abajo En un perfecto orden alternado Lo que el espectador no sabe es lo siguiente Tú sí Porque te lo acabo de decir ahora Y es que todas las cartas en las dos filas Son exactamente iguales O sea, cinco y cinco Así que elijas las que elijas Ahora tú vas a hacer una predicción Y vas a elegir dos cartas Resulta que explica el libro Que podías elegir las cartas que quisieras Y en el vídeo anterior A mí se me ocurrió elegir estas dos Bueno Si el Luego el espectador las elimina Como dice en el juego original Porque claro Si el espectador eliminara Se eliminan A pares Con cartas adyacentes Es decir Tú puedes elegir dos Juntas Lateralmente Es decir En horizontal O en vertical Pero Si elijo Yo lo hice antes Si elijo estas dos El espectador Evidentemente Las extraemos No las miramos Pero sabemos que es una de cada valor Es importante que elijamos una de cada valor Porque siempre da mayor impacto Que sean dos cartas distintas Y que siempre se acierta Aun siendo distintas Bueno Continúo con la explicación Lo que ocurrió Y lo que ocurrirá Si elegimos estas dos Y el espectador elimina Estas dos juntas Estas dos juntas Estas dos juntas Quedarán estas dos Con lo cual el juego no funciona Así que La única manera Me da la sensación De que funcione Quisiera no equivocarme Es cogiendo La segunda fila O la segunda columna De las dos filas Así que nos llevamos Esta y esta Así que le podéis decir Ya con toda tranquilidad Al espectador Que puede eliminar cartas De forma adyacente Es decir Que puede eliminar Las cartas Bueno Ahora que me doy cuenta También puede ocurrir Que eliminar a estas dos Estas dos No Porque Ahora me Vale Perdón Siempre quedará una arriba Y una abajo Eso es lo importante Que queden una arriba Y una abajo Si no Serían iguales Y no funcionarían Así que El puede decir Eliminar En forma de columna O en forma de fila Y si lo hace así Que sean siempre adyacentes No valen diagonales Y cuando están separadas Estas dos no son adyacentes Porque tienen hueco en medio Así que supongamos Que el espectador Elige estas dos Elige estas dos Y elige estas dos Podría elegir estas Estas ya no Porque ya están eliminadas Podría elegir estas O podría elegir estas Así que Pues sí Ahora que me doy cuenta Nos encontramos Que si hiciera esto Se encontraría Con dos cartas Iguales Así que Tenemos un problema Que no sé Cómo vamos a resolver Por lo tanto Vamos a decir Que este juego No tiene solución Si alguien es capaz De encontrársela Aquí me detengo Pues que me explique Cómo Yo de todas maneras Lo dejo subido A ver si encuentréis Una solución Al problema Muchas gracias Y hasta el próximo vídeo No tiene solución No tiene solución